Chayaya Voy a robarle su final al tiempo Voy a robarte un beso atípico Voy a llenar tu cuerpo de emociones Dejarte, no quiero Voy a rodearte de canciones rodas Con las espinas de mi corazón Voy a llenar tu cuerpo de emociones Dejarte, no quiero Y así, hacerte mi prisionera Y embriagarme con tus ojos, Pineda Y aquí, mientras que el sol no aparezca Adorarte todo el tiempo que pueda Ya le robaste el azul al cielo El blanco nieve de los atesos Tus fuertes curvas rompen el espejo del lago Sus ondas Con tu cabello jugueteando al viento Desonando un psicoatípico Voy a llenar tu cuerpo de emociones Y aquí, mientras que el sol no aparezca Adorarte todo el tiempo que pueda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Ven, con tus ojos mi nena Y aquí, mientras que el sol no aparezca Adorarte todo el tiempo que pueda No quiero, no puedo, no quiero, no puedo, no quiero, no puedo, no Oh, 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 oh Voy a robarle su final al tiempo Voy a robarte un beso atípico Voy a llenar tu cuerpo de emociones Dejarte, no quiero Voy a robarte de canciones rodadas Con las espinas de mi corazón Voy a llenar tu cuerpo de emociones Dejarte, no quiero Y así, hacer de mi prisionera Y entregarme con tus ojos mi nena Y aquí, mientras que el sol no aparezca Adorarte todo el tiempo que pueda Ya le robaste el azul al cielo El blanco nieve de los atesos Tus fuertes curvas rompen el espejo del lago Sus ondas Con tu cabello jugueteando al viento En desonar tu cico atípico Voy a llenar tu cuerpo de emociones Dejarte, no quiero Y así, hacerte mi prisionera Y entregarme con tus ojos mi nena Y aquí, mientras que el sol no aparezca Adorarte todo el tiempo que pueda Adorarte todo el tiempo